20 de febrero. Beata Jacinta de Jesús Marto, vidente de Nuestra Señora de Fátima, nació en Aljustrel, el día 11 de marzo de 1910. Murió santamente el 20 de febrero de 1920, en el Hospital de De Estefania, en Lisboa, después de una larga y dolorosa enfermedad, ofreciendo todos sus sufrimientos para la conversión de los pecadores, por la paz del mundo y por el Santo Padre. El día 12 de septiembre de 1935 fue solemnemente trasladado su cadáver del sepulcro de la familia del varón de Albayáceré, en Ourem, para el cementerio de Fátima y colocado junto a los restos mortales de su hermanito Francisco. El día 1 de mayo de 1951 se efectuó con la mayor sencillez, el traslado de sus restos mortales para el nuevo sepulcro preparado en la Basílica de Cova de Iría, lado izquierdo según se entra. El proceso de beatificación de los dos videntes de Fátima, Francisco y Jacinta Marto, después de las primeras diligencias hechas en 1945 fue iniciado en 1952 y concluido en 1979. El 15 de febrero de 1988 fue entregada al Santo Padre Juan Pablo II y a la Congregación para la Causa de los Santos, la documentación final que contribuyó para que el Santo Padre los proclamara beatos. Por medio de esta documentación ellos fueron declarados venerables por decreto el 13 de mayo de 1989. El último paso será, como esperamos, la canonización por la cual serán declarados santos.